¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, lehenik eta bain, eskerrik asko biotzetik, torteagatik. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido hoy. Bueno, azteco, aurkeztuko nas, bueno, aurpegi esagunpillo bat ikusten ditut, horrek esan nahi du, ba, nik esagutzen basaitu usted, zuek bebai, ba, esagutzen nahu zu, ba, ya dena den, bani Elsa Pampara 4 nas, batzarkidea nas, bizkaiko batzarretan nabil Podemos aldugu defendatzen, eta horre bat dan iretzako hori egitea. Decía que veo muchísimas caras conocidas, que si yo os conozco, significa que vosotras también me conoceis, pero que aún así me voy a presentar. Mi nombre es Elsa Pampara 4, estoy juntera en las Juntas Generales de Vizcaya, y que es un placer para mí defender a Podemos Euskadi, a Podemos en las Juntas Generales. No voy a extender muchísimo más, solamente anunciaros, que ya lo sabéis, pero anunciaros las personas que hoy van a hablar. Primero tendremos al compañero Luis Alejos, candidato al Senado, después hablarán a Guaalba, primera candidata por Ripuzkoa, al Congreso, después Rosa Martínez, segunda por Vizcaya, después tendremos a Edu Maura, por Vizcaya también, y las personas que he mencionado seguramente habréis tenido el placer de conocerlas, de hablar con ellos, porque la verdad que han sido unas personas que han estado en todos los círculos y se han movido un montón para que todas tengamos la capacidad de conocerlas. Pero la persona que nos falta de conocer y a la que tenemos muchísimas ganas, y es un placer para nosotras que estés aquí, es Pablo Echenique, para el cual os voy a pedir... ¡Gracias! 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 Buenos días a todas, a todos! Me parece obligado empezar agradeciendo al compañero Pablo su presencia, no solo porque tenga un apellido de origen euskaldún, sino porque para mucha gente, para mí al menos, es un referente no solo político, sino también ético dentro de Podemos. Aplausos Y voy a empezar haciendo una confidencia. No recuerdo cuándo he votado al Senado. Y vengo aquí a pediros que además de votar a todas las listas de Podemos, también la del Senado. Trato de explicarme. ¿Qué es hoy el Senado? El Senado, lo sabéis, lo sabemos, pues es un cementerio de elefantes. Y más grave todavía. El Senado es una puerta giratoria de la política a la política. Y eso es tremendamente grave. Por tanto, el Senado tiene que dejar de tener ese carácter. No puede ser que Rita Barberá, por poner un ejemplo, pierda la alcaldía de Valencia y acto seguido utilice la puerta giratoria para entrar al Senado. Si en estos momentos mi intención es pediros que votéis todas las candidaturas de Podemos sí y también la del Senado, cambiando de actitud con respecto a lo que he hecho en otra época, es porque Podemos tiene un plan de reforma del Senado que va a dar a esa Cámara un carácter realmente positivo de representación territorial. Con la reforma que propone Podemos, el Senado representará a todos los territorios del Estado español, se reducirán el número de representantes, no hace falta 266, como hay en estos momentos, se reducirán las retribuciones ahorrando 15 millones de euros al año y al Senado se le darán atribuciones legislativas en lo que respecta a la territorialidad. Participará en la elección del Consejo Judicial e incluso en otros estamentos judicial. Esa es una luna de las razones por las que tiene sentido votar en esta ocasión al Senado. Pero hay más y algo que nos toca muy de cerca. Entre los cinco puntos esenciales que Podemos presenta a estas elecciones del 20 de diciembre está el derecho a decidir. Sin duda, ahí el Senado también tiene que intervenir. Un derecho a decidir que sin duda nos va a hacer mucha ilusión. Eso de un país de países, un Estado de naciones, en la ponencia está estupendamente desarrollado ese aspecto, pero yo no insisto porque seguro que hay algún otro compañero o compañera que va a ir en esa dirección. En definitiva, merece la pena en esta ocasión votar en el Senado y si por lo que fuese esa reforma que propone Podemos no prospera, que se disuelva el Senado y la ciudadanía se ahoga 52 millones de euros al año. Solo me queda pediros el voto, insisto, para todas las candidaturas del cambio de Podemos y en lo que respecta a la del Senado, para Miren Gorrocha Treni, para Eva Carbonero y bueno, si queréis añadir a alguien más a la lista me podéis votar a mí mismo. Sin más, gracias a todas, a todos, buenos días, buena suerte. Gracias. 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 Lo que llevamos muchísimo tiempo gritando y exigiendo en las calles, pero que nunca había llegado a las instituciones, porque no estábamos allí, porque no nos dejaban entrar. Y ahora que por fin la gente corriente tiene la posibilidad de acceder a las instituciones, llevamos cinco grandes acuerdos de cambio de la Constitución, de blindaje constitucional, sobre cinco grandes cuestiones que son de urgencia absoluta, que son imprescindibles y que lleva siendo hora de que lleguen al Congreso. Vamos a pedir una... a exigir una democracia real y que se acaben los privilegios de la clase política. Vamos a pedir una justicia independiente que no vuelva a estar tutelada por el partido político de turno. Acabar definitivamente con la corrupción, empezando por las puertas giratorias que tiene Euskadi y las conocemos muy bien porque sus inventores viven por aquí cerca. Blindar los derechos sociales, la vivienda, la educación, el derecho al trabajo, la sanidad por la que lucharon nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos y nuestras abuelas y que nos están robando, que llevan cuatro años intentándonos robar y no podemos permitírselo. Y por último, y lo comentaba Luis y es muy importante, el derecho a decidir porque somos mayores de edad y porque tenemos derecho a que nos pregunten qué es lo que queremos hacer y porque la sociedad vasca sabe mejor que nadie que los problemas políticos se resuelven con voluntad política y que quien quiere avanzar la pasas y quien no avanza es porque no quiere, no porque no pueda. Porque somos el único partido a nivel estatal y con posibilidad de gobierno que defiende tanto los derechos sociales como el derecho a decidir. Y además lo defendemos sin miedo porque no tenemos ningún miedo a preguntar, porque la gente corriente como nosotros y nosotras no tiene miedo. ¿Quién iba a decir hace dos años que una persona como la que tengo aquí al lado, un científico, a pesar de ser un científico con muchísima formación, con muchísima experiencia y que de verdad sabe cómo hay que hacer muchas cosas, iba a tener la posibilidad de llegar a ser primero lo parlamentario y de estar en el Parlamento de Aragón? ¿Quién iba a decir hace dos años que alguien como yo, una joven vasca de 25 años, iba a tener la posibilidad de ser diputada, de llegar al Congreso de los Diputados? No sé si os habéis fijado alguna vez en lo que es la foto del Congreso, de la gente que está allí, pero resulta bastante curioso los sobrerepresentados que están los señores de mediana edad, canosos, encorbatados y con un poco de barriga, parece que son el 90% de la población del país. Pero nosotros ya llevamos meses haciendo posible que las instituciones se parezcan un poquito más al país real, que la gente que está allí se parezca un poquito más a la gente que está en la calle y en el mundo real. Lo hemos hecho ya en los ayuntamientos, lo hemos hecho ya en las comunidades autónomas, lo hemos hecho aquí en las juntas y ahora nos toca cerrar el gobierno. Y bueno, esto no les hace mucha gracia a los señores encorbatados, porque un buen ejemplo de esto es que últimamente yo, como candidata, me ha tocado ir a debates o a programas de televisión o a algún acto institucional y al principio, cuando llegaba allí, yo lo pasaba muy mal, porque veía a todos estos señores que me miraban fatal, me miraban como preguntándome, ¿y tú qué pintas aquí?, ¿tú qué haces aquí?, ¿tú no deberías estar aquí? Y claro, yo en un principio, te voy a confesar que me asustaba y que me hacía sentirme muy pequeñita, de repente decía, ¿verdad?, ¿por qué me metí en este mío?, ¿pero qué estoy haciendo aquí?, ¿pero deberís venir aquí ya?, ¿todavía estoy a tiempo de dejarlo? Y luego, una vez, de repente, me puse a pensar y me di cuenta de que ese no era el problema, de que no era yo la que tenía miedo, que eran ellos los que estaban muertos de miedo, estaban asustados, porque mi presencia allí les asustaba, porque era una amenaza para ellos, porque era la clarísima demostración de que se les ha acabado el chollo, de que hemos llegado, y hemos llegado a la verdad, porque ya no van a poder hacer pactos entre amiguetes para repartirse sin millones y gobernar para sus bolsillos y para los privilegiados, no, porque todos los días estaremos ahí, en el grupo parlamentario de Podemos, estaremos allí y tendrán que mirarnos a los ojos y explicarnos por qué han hecho todo lo que han hecho, tendrán que mirarnos a los ojos a una mujer joven vasca de 25 años y explicarme por qué 81.704 mujeres en Euskadi no consiguen encontrar trabajo, porque lo es que no quiero aprender. ¿Por qué un 45% de los jóvenes en Euskadi están en paro y ya no cobran ninguna ayuda? ¿Por qué un 40% de los que se quieren ir de casa no lo consiguen a pesar de que lo intenten desesperadamente? ¿Por qué la mitad de mis excompañeros de clase en la universidad se han tenido que ir de Euskadi buscando un futuro digno, a pesar de que no querían hacerlo? Y nosotros les miraremos a los ojos, porque estaremos allí donde hay que montarnos, les miraremos a los ojos y les diremos que era una cuestión de voluntad política, que era una cuestión de elegir, de priorizar, de decidir para quién gobernaban, si gobernaban para los bancos, si gobernaban para sus amigos, si gobernaban para sus bolsillos o gobernaban para la gente que les había votado, para la gente a la que se supone que tenían que proteger y que tenían que defender y que tenían que cuidar. Y les demostraremos, como ya hemos hecho muchos ayuntamientos, que es una cuestión de elegir a la gente, que se pueda hacer política de otra forma, que se pueda hacer política para las personas. Así que este 20 de diciembre tenemos una enorme responsabilidad, tenemos una responsabilidad histórica, porque este 20 de diciembre está en nuestras manos que por fin el gobierno sea de la gente, que haya un gobierno que de verdad trabaje para la gente, cuyo presidente además sea Pablo Iglesias. Así que portamos a ser marchas para construir un futuro que no deje nadie atrás, porque por supuestísimo que podemos. ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! El guardión de hoy, yo quiero empezar contándoos una cosa que me pasó la semana pasada con mi hijo de 7 años, que está sentado allá arriba. Íbamos paseando por Alameda Urquijo y ya vimos varias personas pidiendo en la calle y a la tercera él me miró y me dijo, ama, cuando veo un pobre vendrán ganas de llorar. Y me enfado mucho, porque les han quitado todo. Y yo me sentí muy orgullosa de que él reaccionase así ante las injusticias, porque yo creo que es la manera en la que nos sentimos todos los que estamos aquí hoy, pero también los millones de personas que nos van a votar el 20 de diciembre. Porque nos indignamos, nos sale de las tripas el dolor, sentimos rabia, pero sobre todo no entendemos. No entendemos por qué las personas que han estado haciendo política, las personas que han estado en las instituciones, no se han dado cuenta o han tomado decisiones que han tenido las consecuencias que han dejado a familias que no llegan a final de mes, a niños y niñas que no pueden comer, a los jóvenes que se tienen que ir fuera, a la gente que les desahucian de sus casas. Y no lo entendemos. Y yo creo que eso, Podemos y Eco, somos diferentes. Somos diferentes porque una vez que llegamos a las instituciones no se nos va a olvidar. No se nos va a olvidar que toda decisión política tiene un impacto en la vida de las personas. No se nos va a olvidar que los porcentajes de pobreza, de desempleo, tienen rostro, tienen cara, tienen una historia detrás. No se nos va a olvidar poner a las personas y al medio ambiente en el centro de las políticas. No se nos va a olvidar gobernar para el bien común. Por eso la gente tiene que votarnos el 20 de diciembre y por eso tenéis que votar a Podemos. Pero es que además lo que vamos a hacer es cambiar las reglas del juego. Vamos a cambiar la manera en la que funcionan las instituciones. Nahua lo ha explicado muy bien. Vamos a tratar de que llegue quien llegue a las instituciones. No se pueda seguir haciendo política de amiguetes. No puedan hacer política a favor del poder económico. No sigan podiendo hacer política embarrada por intereses electorales. No puedan hacer políticas cortoplacistas que son las que nos han traído hoy a la crisis que vivimos. Crisis política, crisis social, crisis económica pero también ecológica. Y es que por mucho que cambiemos el sistema económico, nos dotemos de un nuevo marco jurídico, político, tenemos que atacar a la causa que está generando desigualdad. Y esa desigualdad, por mucho rescate ciudadano que pongamos, por muchos derechos sociales que brindemos, si no cambiamos el modelo productivo y económico que es el que genera la desigualdad sistemática, lo único que estaremos haciendo es paliar esas consecuencias y despilfarrando nuestros recursos. Por eso lo que tenemos que hacer, lo que queremos hacer es acabar, transformar este sistema que es explotador de recursos y personas, que solo busca el beneficio económico de unos pocos, pero de unos muy poquitos. Tenemos un sistema productivo obsoleto, basado en sectores de muy poco valor añadido. Urbanismo, infraestructuras, que además lo que han hecho es generar corrupción, riqueza para unos pocos. Un interés muy particular, lejos del bien común. Es un modelo productivo que no genera empleo, porque el empleo no se genera con reforma laboral, se genera apostando por sectores de futuro. Algo que no han hecho ninguna de las instituciones de este país. Además tenemos un sistema económico dependiente energéticamente. Nos gastamos miles de millones de euros al año en petróleo, en gas y derrochamos esa energía que tanto nos cuesta. Desde Podemos y Eco queremos llevar una política activa económicamente, una política activa por el empleo, porque creemos que es la base de los derechos. Los derechos se aseguran cuando la gente tiene de qué vivir y contribuye además a la sociedad. Porque creemos que el derecho al trabajo tiene que ser algo más que trabajar ocho horas. Ojalá que todos y todas cuando vayamos al trabajo tengamos la conciencia de que estamos contribuyendo a hacer una sociedad mejor y no solo a enriquecer a unos pocos y a unas pocas. Tres medidas proponemos. La transición energética. Vamos a apostar con las renovables, el sol y el viento. Vamos a mejorar nuestros edificios, que consumamos menos energía, que paguemos menos facturas de la luz. Y vamos también a democratizar la energía, acabar con el oligopolio y que sea la ciudadanía la que controle la producción. Vamos a apostar por sectores de futuro. La agroecología, la gestión de residuos y más de más sí los sectores culturales. Nada de eso se ha hecho, no se ha apostado por ahí. Pero también hay una tercera pata en las políticas de empleo y es la economía de los cuidados. Los recortes han tenido un impacto en los servicios públicos. Tenemos peor educación, tenemos peor sanidad, pero también en el empleo. Se han destruido miles de empleos en estos sectores. Sanidad, educación, dependencia. Apostemos, pongamos ahí dinero. Son empleos que además están ligados a las personas y eso sí que no se llevan a China. ¿Por qué no apostamos por los empleos ligados al territorio y a las personas? Y todo esto además lo vamos a hacer con perspectiva de género. Porque queremos que las mujeres también disfruten y estén presentes en este nuevo modelo productivo que va a crear riqueza económica, social y ecológica. Y lo haremos además impulsando la corresponsabilidad de los hombres y la sociedad con los cuidados. Que ninguna mujer se quede sin trabajar porque no tenga la responsabilidad. Y ha llegado la hora de que la política entre las instituciones, la política con mayúsculas, una política humilde que no se va a olvidar de dónde viene y a dónde va ni para lo que tiene que hacer. La política con mayúsculas va a entrar el 20 de diciembre en el Congreso y Vizcaya va a estar ahí presente con esta gran política. Es que ricas. ¿Alguno? Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es el segundo día de campaña. El segundo día de una campaña que termina el día 18, que podemos halagar incluso hasta el día 20, a un minuto que cierren las urnas, hablando con todas aquellas personas que tenemos cerca, nuestras vecinas y vecinos, contando aquello que tenemos que contar, algunas de las medidas que han explicado antes Luis, Nahua, Rosa, pero también escuchando aquellas cosas que tienen que contarnos, aquellas dudas que tienen sobre la propuesta que les hacemos, aquellas dudas, aquellos fantasmas que sabemos han intentado arrojar sobre todas nosotras y explicarles que realmente tenemos el 20 de diciembre, un solo día, la oportunidad de ganar una década y media para nuestra sociedad. Quedan 15 días, quedan aproximadamente 15 días, pero en las próximas elecciones no nos jugamos una legislatura, no nos jugamos cuatro años en los que las políticas pueden cambiar un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha, pueden suavizar aquí o profundizar allá. Nos jugamos los fundamentos de la convivencia, los fundamentos y pilares del pacto social que va a regir nuestras vidas, nuestras vidas aquí, aunque el Parlamento esté en Madrid, nuestras vidas aquí durante los próximos 15 años. Tenemos 15 días, todas las personas que estamos aquí, para que muchas más se den cuenta de que esos 15 días son para ganar 15 años. 15 días para ganar 15 años. Que nos jugamos mucho es algo que llevamos tiempo diciendo, muchísimo tiempo diciendo. Nos jugamos desde luego recuperar algunas de las cosas que nos han quitado. Derechos sociales, libertades, nos han quitado muchas cosas en los últimos años. Que queramos recuperarlas significa también que no nos conformamos con ellas. Que son solamente el comienzo de la posibilidad de un modelo productivo diferente, de un sistema social diferente que no deja a nadie atrás y que hace sentir más cómoda cada vez a más gente. Ese blindaje de los derechos sociales que llevamos en el programa electoral significa muchísimas cosas. Entre ellas, una muy importante. Que lo anticonstitucional, que lo que rompe el pacto social, no es la deuda. Como hicieron con la reforma de la institución en 2011, añadiendo la cláusula del déficit público al artículo 135. Que lo anticonstitucional es negar el derecho a la educación. Que lo anticonstitucional es negar el derecho a una sanidad pública universal. Que quien recorta en sanidad e impide que cualquier persona pueda acceder a un tratamiento médico adecuado, no solamente está tomando una decisión económica o presupuestaria, sino una decisión política que rompe el pacto social. Que rompe un pacto social y lo rompe por arriba, además. Porque niega un derecho, niega una oportunidad. Que quien recorta en educación y con ello impide que una persona, dos personas, bastaría con una sola persona. Quien impide que una persona acceda a una educación pública de calidad, está no tomando una decisión presupuestaria, que tiene que tomar porque se lo impone. Sino una decisión política que rompe el pacto social. Que destruye, que destruye los fundamentos de nuestra convivencia. No queremos un país en el que decisiones presuntamente presupuestarias, presuntamente técnicas, en realidad, en realidad, arruinan nuestra convivencia y destruyen nuestras oportunidades. El 20 de diciembre vamos a tener la oportunidad de escoger un parlamento en el que se van a tomar decisiones cruciales. Algunas de esas decisiones tienen que ver con cosas que parecieran intocables, sagradas, que habían sido, de alguna manera, petrificadas en una constitución que algunos partidos han considerado tenía que durar toda la vida. La suya y la de los que vinieran detrás. Sabemos, sin embargo, que las leyes no están sino para servir a las personas, que las leyes no están ahí para dar la espalda a la realidad social. Cuando la realidad social exige a la ley, es la ley la que debe cambiar. Y la oportunidad de cambiar la ley está precisamente recogida en unas elecciones generales como las del 20 de diciembre. Está recogida por la sencilla razón de que tenemos una constitución por cambiar severamente. Tenemos un contexto constitucional que ya ha pasado, cuya vigencia ya no es posible. No se puede seguir manteniendo una legislación básica que no recoge aspectos fundamentales de nuestra realidad social. Que no recoge, sin ir más lejos, la realidad social plurinacional de nuestro Estado. Que no recoge la más elemental identificación nacional alternativa. Que no recoge la diversidad política, social y cultural. Que no recoge ninguno de esos aspectos que son fundamentales para la vida de tantas y tantas personas. Ahí no debemos dar la espalda a la realidad como hacen ellos. Debemos cambiar la ley. Debemos cambiar la ley. Y Podemos está en condiciones de ofrecer millones de votos y decenas y decenas de escaños para llevar a cabo ese proceso de manera democrática, abierta, amplia y con capacidad de escucha. Con capacidad de escucha. La única fuerza que es capaz de defender ese derecho a decidir su ejercicio constitucional por cauces legales, conocidos, claros, en un referéndum vinculante y la única fuerza capaz de ofrecer un blindaje de los derechos sociales y poner para esos objetivos millones de votos y decenas y decenas y decenas y decenas de escaños de un grupo parlamentario sólido que además cuenta con el apoyo de otras fuerzas de cambio que ya llevaban tiempo trabajando en sus territorios, en sus nacionalidades históricas por objetivos similares. Defender la plurinacionalidad no es solamente un enunciado o un aspecto de un programa político, que también por supuesto, porque tenemos una propuesta concreta. Es también una hoja de ruta política. Nos presentamos a las elecciones con las gentes de ANOVA, de la Marea Atlántica, de Barcelona en Común, de Compromís. No decimos sí a la plurinacionalidad o sí al ejercicio legal del derecho a decidir, sino que además tenemos una hoja de ruta política. Hacemos política para esas personas que ya defienden lo mismo, que ya defienden el blindaje de los derechos sociales en sus territorios. Nosotros queremos simplemente llevar eso a las instituciones estatales. No podíamos hacerlo solas y solos. Necesitábamos que quienes ya lo hacían estuviesen con nosotros y han acudido a esa llamada y nosotros hemos acudido a la suya. Que todo el mundo entienda que este proyecto es plurinacional en todos sus sentidos. También, incluso, el 20 de edición. Además de esto, tenemos la oportunidad de mirar al futuro de otra manera. Hace muchos años, hace casi 40 años, algunas de las personas que estáis aquí, tuvisteis que hacer política, mucha política. Franco acababa de morir y había unas cuantas cosas que arreglar, unas cuantas cosas. Tuvisteis que hacer política en un contexto en el que la posibilidad de un golpe de Estado, de una regresión al franquismo, de un retorno de los militares, daba mucho miedo. Había mucho miedo al pasado. Y a la hora de hacer política, el miedo es muy difícil de gestionar y es algo que puede congelar muchísimas aspiraciones y muchísimos anhelos. Hacer política con miedo al pasado es muy difícil. Muy difícil. Y tiene mucho mérito hacerlo. Ahora, Partido Popular, Partido Socialista y todos aquellos que orbitan en torno a ellos, bien como muletas o bien como recambios, quieren que tengamos no miedo al pasado. A eso han renunciado. Pero sí miedo al futuro. Quieren que tengamos miedo al futuro. Quieren que pensemos que las personas a las que precisamente apelamos, a las que queremos escuchar y a las que queremos contarles qué tenemos que proponer, quieren que tengan miedo al futuro, quieren que voten para que nada cambie. Quieren que voten basándose en la incertidumbre de qué pasará si esta gente, si vosotras, si nosotras, llegamos a gobernar este país. Quieren que votemos el 20 de diciembre con miedo al futuro. Y sin embargo, con la propuesta que hacemos, con las garantías constitucionales que ofrecemos, con todos los programas económicos, sociales y políticos que llevamos, que hemos trabajado durante un año y medio, que han salido de los círculos, que han salido de la sociedad civil, que han salido de las ocupaciones profesionales, que han salido de los sindicatos, que han salido de muchísimos lugares, de muchísimos expertos y expertas también individuales, que han querido prestar su sabiduría, su experiencia al programa de Podemos. Que ese programa no es un programa para temer al futuro, sino todo lo contrario. Un programa para ganar el futuro. Un programa para mirar al futuro con esperanza y con fundamento. Y no para temerlo. El futuro no está ahí para ser temido. El futuro está ahí para ganarlo. Tenemos precisamente quince días para ganar el futuro. Quince días para ganar el futuro. ¿A qué se parece el futuro? El futuro que queremos, el futuro que queremos votar y que queremos construir todos los días a partir del 20 de diciembre. Se parece bastante a un país en el futuro en el que mucha más gente se siente cómoda y a un país que no deja a nadie atrás. Un país que no deja a nadie atrás porque garantiza las condiciones materiales de posibilidad de las personas. Porque garantiza unas condiciones mínimas para una vida buena. Lo decimos. Ninguna persona con menos de 600 euros, ninguna persona trabajando por menos de 900 euros. ¿Qué menos? ¿Qué menos? Un país que no deja a nadie atrás es también un país que recoge las oportunidades y que permite a las personas tener buenas ideas y llevarlas a cabo. Tenemos programas para nuestros pequeños y medianos comerciantes, que son en última instancia quienes muestran la realidad del tejido social de este país y no esas caras, esas imágenes de grandes empresarios que en última instancia controlan la política, pero no, ni siquiera representan al tejido económico de este país. Es que no es que se representen, no es que representen a la sociedad, es que ni siquiera representan al tejido económico de nuestro país. También queremos un país que recoja esas ideas, que permita que las personas jóvenes, por ejemplo, tengan la oportunidad de trabajar donde quieran. Tengan la oportunidad de trabajar en lo que quieran. Tengan la oportunidad de vivir en un país en el que también sus mayores, las personas mayores de 55 años que han sufrido mucho con esta crisis. Hay mucha precariedad entre las personas jóvenes, pero también muchísima precariedad entre las personas mayores de 55 años, que algunas han sufrido precisamente la experiencia de quedarse descolgadas de un mercado laboral implacable y tener que afrontar esa situación sin un gobierno que les diera absolutamente ninguna solución o ninguna garantía. Que esas personas jóvenes, esas personas mayores de 55 años puedan encontrar una alternativa, puedan seguir trabajando. Y no tengan miedo de si su pensión será incluso un fondo especulativo cuando llega el momento de jubilarse. Termino. Un país, por tanto, que hace sentir a más personas cada vez más cómodas porque reconoce su diversidad y porque reconoce sus identificaciones tanto individuales como colectivas. Un país que no deja a nadie atrás porque permite que podamos vivir un poco mejor, que nos ofrece garantías materiales, condiciones de posibilidad reales y efectivas para llevar la vida que queramos llevar. Esto afecta muchísimo, y con esto termino, a todas esas mujeres que sufren violencia machista. De las últimas 54 mujeres asesinadas, solamente 14 habían denunciado. 40 personas fueron asesinadas y ninguna de ellas llegó a denunciar. Todas las asociaciones y todas las mujeres implicadas en esta problemática enorme, en esta catástrofe social que es esa desigualdad, saben que eso se arregla generando sociedades más igualitarias en lo político, en lo social y en lo material. Esas mujeres seguramente algunas de ellas no pudieron denunciar porque tenían miedo de qué sería de ellas, de qué sería de ellas Y este es el país que proponemos, el país que sabemos cómo construir y el país que necesitamos. Lo necesitamos ahora a nivel estatal. El 20 de diciembre elegiremos un congreso y un senado. Pero también lo necesitamos en Euskadi. Muchas de las decisiones que se van a tomar en esos parlamentos, en ese congreso y en ese senado, son decisiones que afectan directamente a nuestras vidas, aquí en Vizcaya, aquí en Euskadi. Directamente. Decídselo a todo el mundo. Sí, el Parlamento está en Madrid y el Senado también. Pero muchas de las decisiones que van a tomar las personas que estén allí o que ojalá estemos allí, van a ser decisiones cruciales para nuestra vida cotidiana. Muchísimas de ellas. Son decisiones cruciales para Euskadi. Son, por tanto, elecciones cruciales para Euskadi. Ese país es un país de convivencias. Y la convivencia se construye también, también en el Senado y en el Congreso, pero sobre todo se construye aquí. Se construye aquí. La ruptura del pacto social a la que me refería antes es la ruptura de la convivencia. En Euskadi tenemos muchísima experiencia en materia de convivencia y sobre todo muchísimo anhelo de convivencia. Llevemos diputadas y diputados vascos al Congreso. Llevemos senadoras y senadores vascos al Congreso para abrir un tiempo político nuevo en Madrid y en Euskadi. Que deje atrás también, que deje atrás también todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sufrido y nos permita avanzar. Y nos permita avanzar. Ganar el futuro en Euskadi, ganar el futuro en Madrid y en última instancia obtener no ya una victoria electoral, sino una victoria, una victoria de toda la sociedad y de todas las personas. Es que ricas muchísimas gracias. Muchas gracias Edu. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Egunón, buenos días y de ojalá nada. Tú te vas a quedar con preso. Eso no es verdad. Yo quería empezar diciendo algo que repetimos mucho, pero que lo repetimos no porque nos guste como suena, sino porque es verdad. Y es que vivimos un momento histórico. Vivimos un momento histórico en Euskadi y en todo el Estado. Y todo es histórico en estas elecciones y en esta campaña. En primer lugar, los candidatos y las candidatas. Creo que lo habéis visto aquí hoy con toda claridad. Por primera vez en mucho tiempo hay una fuerza política con posibilidades de gobernar que presenta candidatos y candidatas como Luis, como Rosa, como Nahuatl o como él. Candidatos y candidatas que no son políticos profesionales, que vienen de su profesión, de su trabajo, que vienen de sus casas, que vienen de la sociedad civil y de los movimientos sociales y que no quieren hacer de la política una carrera lucrativa, sino una manera de hacer que todos y todas vivamos un poco mejor. Eso es histórico. Como muy bien decía Nahuatl, en lo que seguro que va a desembocar es en que el siguiente parlamento que vamos a tener se va a parecer más al país de verdad, al país real, al país de la calle, al país que está aquí hoy en este estupendo auditorio y menos a ese país de las portadas, a ese país oficial, a ese país en el que parece que hubiera muchísimos más señores con el pelo blanco, de masa de edad y con un poquito de tripa, de los que realmente hay en la sociedad. Evidentemente algunos tienen que haber, pero hay demasiados. Y también, además de que tenemos un congreso en el que están infrarrepresentadas las mujeres, tenemos un congreso en el que están infrarrepresentadas las personas con discapacidad, también tenemos un congreso en el que está infrarrepresentada la gente de clase trabajadora o de clase media. Eso también va a cambiar después del 20 de diciembre y ese parlamento se va a parecer más a nuestro país. Creo que eso es histórico. Es histórico también que haya una fuerza con probabilidades de gobernar que presenta un programa que no ha sido hecho en los despachos de FAES o que no ha sido escrito por los lobbies eléctricos o financieros o que no ha sido escrito por las grandes consultoras internacionales. Es un programa que ha sido escrito por la ciudadanía, que ha sido escrito por las asociaciones, por los movimientos sociales, por las organizaciones profesionales y que además ha sido votado. Eso hasta ahora nunca había pasado, que una formación se presentase con este tipo de programa, con un programa que yo digo que es el mejor programa y no porque sea el programa de Podemos, sino por lo que he dicho antes. Porque es el programa de la gente, porque es el programa de la sociedad civil, porque es el programa que tiene las soluciones, las propuestas de aquellas personas que cuando ven un problema no están pensando en otra cosa que en resolverlo. Cuando eso se da, las propuestas son viables y las propuestas son el verdadero camino para intentar solucionar el problema y no para avanzar intereses privados. Hay varias medidas que a mí me gustan mucho del programa. Algunas ya se han comentado aquí, quería mencionar algunas en mi intervención. Creo que es muy importante la parte del programa sobre la dependencia y no porque haya tenido yo placer de coordinar ese área, aunque no hubiera sido así. También creería que es muy importante por varias cosas. En primer lugar, porque lo que proponemos, que es esencialmente recuperar los derechos de las personas con discapacidad y dependientes y dependientes y también de las cuidadoras familiares, y lo conjugo en femenino, porque la inmensa mayor parte de ellas son mujeres, no solamente es algo de justicia, no solamente es algo que ya toca, no solamente es algo que a mí personalmente me avergüenza, me avergüenza que en 2015 no se cumpla la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y me avergüenza que no se paga un sueldo digno y no se den derechos laborales a las cuidadoras familiares. Sinvergüenza que no se les ponga una opción de asistencia personal, como pasa en los países más avanzados, para que asistir a las personas dependientes no sea una obligación, sino en todo caso una opción. Como podéis ver, todo eso me retorce las tripas, pero es que además es una oportunidad enorme de reactivar nuestra economía. Hay un montón de medidas en el programa de Podemos que cumplen estos dos criterios. Por un lado, solventan una injusticia, y por otro lado, suponen una enorme oportunidad de crecimiento económico. En este caso, yo siempre lo explico igual, cuando hablamos de empleos de la economía de cuidados, de los servicios sociales, y estamos hablando de inversión en empleo, que se llama muy intensiva en empleo, en el argot técnico. Eso significa que por millón de euros invertidos, generamos más empleo, que si hubiéramos invertido ese millón de euros en otra cosa, en hormigoneras, o en macro proyectos urbanísticos, generamos más empleo por millón de euros invertidos. Además, generamos empleo que en este caso es no deslocalizable, no te lo puedes llevar a China, es empleo que no es estacional, porque es de todos los días del año, de hecho, y es empleo que, como digo, gasta muy poco en gestión. Creo que todo eso hace que la parte de dependencia de nuestro programa sea fundamental, no solamente en una cuestión de derechos y de justicia, sino también de crecimiento y de oportunidad económica. Lo mismo tengo que decir del plan de transición energética, que muy bien ha comentado antes Rosa. No solamente estamos hablando de dejar de destruir nuestro medio ambiente, no solamente estamos hablando de empezar a cumplir, de una vez por todas, los compromisos internacionales, de emisión de gases de efecto invernadero, y dejar de empujar a nuestro planeta a un punto de no retorno, sino que también estamos hablando de contestar a esa pregunta que otros nunca contestan, que es la pregunta de qué queremos vivir como país. La respuesta que otros nos plantean es, pues mira, no lo sé. Lo que yo voy a hacer es bajar mucho los sueldos, bajarle los impuestos a las grandes empresas, y cruzar los dedos para ver si llueve el maná de la inversión extranjera, y ya será ese maná de inversión extranjera el que decida qué sectores productivos van bien para nuestro país. Esa es su solución. Es injusticia fiscal, es precariedad laboral, y cruzar los dedos a ver si viene un japonés a solucionarlo los problemas. Esa es su solución. La nuestra es decir, no, mira, en España, en Euskadi, sabemos hacer ciertas cosas bien. Apostemos por ellas. Apostemos por ellas. Y el marco de las energías renovables es uno de ellos, y por eso no solamente estamos hablando de medio ambiente, que también, sino que además estamos hablando de economía y de generación de empleo. Gracias. Esta área no la he coordinado yo, y también me encanta, para que veáis que no es un tema... Otra parte del programa que a mí me parece fundamental, un poco por deformación profesional, pero creo que objetivamente lo es, es la parte de ciencia, la parte de I más D. Llevamos en el programa recuperar, llevamos muchas cosas, pero una de las cosas que llevamos es recuperar en esta legislatura, la legislatura que empieza el 21 de diciembre, la inversión en I más D, recuperarla a niveles previos a la así llamada crisis económica, es decir, al 2,7% de los presupuestos generales del Estado. Después de que en esta legislatura se hayan recortado 2.800 millones de euros, y después de que en la anterior se hayan recortado 1.500 millones de euros, nosotros decimos que la inversión en I más D no tiene que ser cíclica, tiene que ser contracíclica. ¿Qué significa esto? Esto significa que, como ya saben, los países que mejor han aguantado la crisis, no hay que invertir en innovación cuando a uno le va bien, la ciencia y la innovación no es un lujo que a uno puede permitirse cuando le sobra el dinero, hay que aumentar la inversión cuando a uno le va mal, porque es la manera de salir del pozo. Eso lo sabéis muy bien aquí, donde tenéis una de las inversiones en I más D más Altas de todo el Estado, no es casualidad que nos caiga un poquito menos de paro que en el resto del Estado, aunque todavía sea una tasa inaceptable. La clave es que invertís prácticamente un 2% del PIB en I más D, en las que, por ejemplo, de donde vengo yo, invertimos menos de un 1%. Esa diferencia se nota en el empleo y, de nuevo, no es solamente una cuestión de estar a la vanguardia de la generación de conocimiento y de que una sociedad moderna tiene que apostar por eso, sino también es una cuestión económica. Por eso también me gusta la parte de ciencia en nuestro programa. Y, además de todos estos puntos, la otra cola, la cola de business. Hay un avión que el jueves, después de comer, viene de Bruselas a Madrid, está lleno de eurodiputados y eurodiputadas españoles y era bastante divertido en la cola de la puerta de embarque estas situaciones. Pues bien, a cabo de un tiempo empezamos a ver cómo cada vez menos eurodiputados y eurodiputadas iban por la cola de business. Probablemente teniendo... Algo que parecía una tontería, al final, al resultado que ha generado un pequeño atras de moto en las líneas aéreas que conectan Bruselas con Madrid. Lo demostramos con hechos y todos los días. Y creo que otro punto fundamental tiene que ver con la financiación de la campaña. Ahora estaréis leyendo noticias de fuerzas políticas de todos los colores que están pidiendo millones de euros a los bancos. Deben 205 millones de euros en total los partidos políticos de este país, de este Estado, a los bancos. 205 millones de euros. Podemos deber cero euros. Ahora os vamos. Claro, y eso te da ciertas libertades. Uno se pregunta por qué en la última legislatura socialista se inductó banqueros, se inició un ruinoso rescate bancario o se modificó el artículo 135 de la Constitución para poner el pago de la deuda por delante de la sanidad, de la educación y la dependencia. Y uno puede sospechar que quizás tiene algo que ver con esos 205 millones de euros que los partidos de Buenos Aires bancos. Creo que esa independencia financiera, ese deber dinero solamente a la gente y no a los poderosos, hace que Podemos pueda ser una fuerza independiente y es una garantía de que lo que decimos lo hacemos porque no hay ningún amigo poderoso, ningún banco que nos financie y que nos pueda obligar a hacer lo contrario de lo que hemos dicho. Llevamos en el programa la prohibición de las puertas giratorias. El otro día le preguntaba a Jordi Évole, a Pedro Sánchez, si va a prohibir las puertas giratorias y al principio le decía que sí, luego le decía que más o menos y luego le decía que es un tema personal, que eso no se puede prohibir. Y yo a Jordi Évole le decía, perdón, no era Jordi Évole, era Risto Mejía, y le decía con muy buen criterio, le decía, pero ¿por qué no lo puedes prohibir? Sí, simplemente hacer una ley que diga si usted ha sido presidente del gobierno o ministro de España o presidente de una comunidad autónoma o diputado en un parlamento autónomo, usted no puede estar en un consejo de administración de una empresa de libros. Bien, acabo de escribir el texto de la ley. ¿Os ha parecido complicado lo que he dicho? Creo que, bueno, pues eso... Pues decimos que eso no me trato en la Constitución. Creo que eso es también una buena garantía de que el programa de Podemos es más que palabras y más que promesas. Y también la propuesta más votada de todo el programa, que es que el presidente del gobierno dimita a mitad de la legislatura si no ha cumplido el programa electoral. Hay un montón de ruido en la sociedad en la que vivimos. Hay muchos medios de comunicación, hay mucha información por las redes sociales, hay muchos rumores, hay opiniones muy variadas y eso a veces nos hace creer que la decisión que tenemos que tomar el 20 de diciembre es una decisión complicada. Y yo creo que no lo es. Yo creo que no lo es. Yo hace mil años era científico, menos de mil, pero en estos tiempos parece que fue en otro siglo. Y los científicos lo que hacemos es intentar convertir en cosas complicadas en cosas sencillas. Intentamos entender los patrones complejos que hay en la naturaleza con leyes simples y de hecho hay una regla que dice que cuanto más sencilla es una teoría, más probabilidades tienen de ser verdad. Y que se llama la navaja de boca. Y es verdad, lo comprobamos en nuestra labor científica todos los días. Yo creo que en estas elecciones pasa lo mismo. Realmente la elección es la decisión que tenemos que tomar. Es histórica y es una decisión de la cual vamos a recordar lo que hicimos dentro de diez años. Vamos a recordar qué votamos y por qué votamos y por qué votamos lo que votamos, pero a la vez es una decisión muy sencilla. Basta con preguntarse cuántas fuerzas se presentan que sus diputados y diputadas cobran tres años mínimos, cuántas fuerzas se presentan que llevan cero euros a los bancos, cuántas fuerzas se presentan que llevan la prohibición de las fuerzas giratorias en el programa y la voluntad de meterlas en la Constitución, o cuántas fuerzas se presentan que digan que el presidente tenía que dimitir a mitad de la legislatura si no cumple el programa electoral. Uno se hace estas cuatro preguntas, se las contesta a sí mismo y a partir de ahí creo que la decisión está bastante clara. Ahora estamos viendo mucho Photoshop en las farolas, mucho marketing y bueno, nos quedan 15-14 días de seguir viendo mucho marketing y mucho Photoshop, pero también hay una opción que es de verdad, que no le hace falta Photoshop y que en vez de palabras y en vez de esloganes presenta garantías y pone garantías encima de la mesa. Eso hace que este 20 de diciembre además de momento histórico tengamos una opción clara y que desde mi punto de vista es sencilla. Y otra cosa que tenemos es ilusión este 20 de diciembre. ¿Por qué? Pues tenemos ilusión por esta fuerza que lleva un programa escrito por la gente y que pone garantías encima de la mesa que dice que lo va a cumplir. Esta fuerza puede ganar. Por primera vez en mucho tiempo y eso es lo que nos lo que nos ilusiona. De poco vale llevar el mejor programa, de poco vale estar dispuesto a cumplirlo y tener las garantías que dicen que se va a cumplir si no ganamos las elecciones, si no gobernamos. Y por primera vez en mucho tiempo esa posibilidad existe y a veces parece que los de Podemos somos muy competitivos y queremos ganar a todo y en que solamente nos conformamos con el primer puesto porque no nos gusta perderle al futbolín y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que queremos cambiar nuestro país y tiene que ver con que queremos construir una sociedad mejor y si no ganamos, si no gobernamos no lo vamos a poder hacer. Y esa ilusión que también estamos viviendo en esta campaña tiene que ver con que por primera vez en mucho tiempo podemos ganar las elecciones. Últimamente hay un montón de encuestas los que tienen bien apuntalados o pensaban que tenían bien apuntalados los chiringuitos se están gastando millones de euros en intentar convencernos de que no se puede, de que no vamos a ganar y de que mejor lo dejamos, nos vamos a casa, nos volvemos cada uno a nuestro trabajo que esto es lo de siempre, es elegir el color de la chaqueta de los mayordomos de los privilegiados que puede ser chaqueta azul, puede ser roja o puede ser naranja, al final va a ganar el Banco Santander y ya está. y por eso nos sacan un FIS que más allá de bueno, de la dificultad de predecir el resultado electoral en estos tiempos de ebullición, yo creo que los sociólogos que trabajan en las casas de encuestas son gente muy profesional, pero yo lo explico con una metáfora física en física es muy fácil entender el comportamiento del agua es muy fácil, relativamente fácil, ¿vale? es fácil entender el comportamiento del vapor de agua del agua en estado gaseoso, pero es muy difícil entender el comportamiento del agua en ebullición, del agua convirtiéndose en vapor y lo que ocurre en estos momentos es que tenemos un programa político en ebullición, hasta el CIS dice que hay un 42% de indecisos y los métodos que es lo que se llama cocina que ellos usan para convertir lo que la gente contesta cuando me preguntan qué va a votar en lo que realmente va a votar para convertir la intención directa de voto en la estimación de voto en un momento de ebullición falla aunque los sociólogos lo hagan lo mejor posible pero claro lo de presentar la encuesta separando y desagregando los datos de Podemos y los datos de aquellos territorios donde ha habido confluencias como Galicia como Cádiz como Cataluña eso es hacer trampa ¿no? cuando dicen que Podemos va a sacar un 9% y la mente hay que sumar un 5% casi de todos los territorios que se han dejado fuera eso es hacer trampa y tiene que ver y tiene que ver con que tienen miedo en cualquier caso creo que no tenemos que dejarnos convencer por las encuestas ya hemos visto como las encuestas se han equivocado muchísimas veces en los últimos dos años si fuera por las encuestas yo nunca me hubiera tenido que ir a Bruselas pero ni de lejos ni de lejos me hubiera tenido que ir a Bruselas y ahí me tuve que ir así que no confiemos demasiado en lo que pone ahí y el ejemplo para mí claro es el de la misma encuesta del CIS preelectoral en las autonómicas en Aragón esta misma encuesta que ha salido antes de ayer nos daba a Podemos y a Ciudadanos 9 diputados a cada uno en Aragón en el Parlamento Autonómico 9 y al final Podemos sacó 14 sacamos 14 y Ciudadanos sacó 5 por eso por eso yo el otro día contestaba a una pregunta de los medios sobre esta encuesta del CIS les decía que me encanta esta encuesta porque porque se asumo que tiene el mismo error que tiene el mismo sesgo que tenía la encuesta preelectoral en las autonómicas lo que nos dice la última encuesta del CIS es que el próximo presidente de gobierno se llama Pablo Vélez y es que incluso en las encuestas estamos viendo como esa curva morada gira hacia arriba esa esa remontada de la que hablamos es el rum que vemos en los auditorios que vemos en vuestros ojos cuando cuando os miramos se está empezando a ver ya incluso en las encuestas estamos estamos viendo como como esa curva gira hacia arriba ni siquiera las encuestas lo pueden lo pueden ocultar pero pero yo sé que quiero acabar diciendo lo que para mí es lo más importante y es que esa curva no gira sola esa curva la estamos empujando desde abajo los los portavoces nos vamos a dejar la piel yo vivo en un coche o en un tren depende de donde donde tenga que ir más que en mi casa y y me voy a dejar la piel voy a ir a todos los sitios que pueda en los días que quedan pero pero no basta con que los portavoces con que los candidatos se intenten multiplicar por 10 y y dejen de dormir hasta el 18 hasta el 18 de diciembre no basta no vamos a ganar las elecciones así os necesitamos a a vosotros y a vosotras y esa también es otra diferencia entre Podemos y y las demás fuerzas políticas nosotros lo vamos a ganar todo pero si no lo hais todo vosotras y vosotras no no vamos a poder conseguir que esa curva siga girando hacia arriba por eso por eso yo yo concluyo animándoos a que a que hagáis campaña cada minuto que queda hasta las elecciones generales aquí me pasan aquí me pasan los los compañeros que por ejemplo necesitamos que haya ojos de Podemos en cada colegio electoral necesitamos que haya apoderados y apoderadas de Podemos en cada colegio electoral para eso basta con que os metáis en en equipos punto podemos punto info equipos punto podemos punto info os deis de alta y os llegará un mensaje para ser apoderados o apoderadas el 20 el 20 diciembre y no solamente eso el boca a boca el el intentar convencer al cuñado que vota que vota el Partido Popular aunque sea aunque sea difícil aunque sea difícil hay que intentarlo hay que intentarlo yo el otro día en el tren me vino me vino una señora y me dijo perdona una pregunta que quería hacer ¿por qué queréis destruir todas las tradiciones? y yo le dije no es que no es verdad es que no queremos destruir ninguna tradición señora es que eso que le han contado no es no es cierto y estuvimos ahí hablando un buen rato y claro como podéis imaginar por el principio de la conversación no era una persona fácil de convencer y yo creo que al final tengo la duda si lo conseguí o no lleva tiempo pero se puede hacer y yo soy uno yo me encuentro con una señora en el tren un día y ya está pero aquí hay 300 400 personas si cada uno de vosotros y vosotras hacéis lo mismo con paciencia eso vale más que farolas con photoshop que spots publicitarios que lo que podamos decir los portavoces en la tele o que cualquier suma de dinero que le echemos a la campaña por eso por eso quiero acabar ahí quiero acabar creo que es lo que nos tenemos que llevar cada uno en cada una casa y es que esa responsabilidad que todo momento histórico nos pide nos la está pidiendo a todos y a todas no solamente a los que damos la cara y hemos dado un paso adelante y nos hemos metido en un lío muy gordo sino también a vosotros y a vosotras en este momento histórico creo que tenemos que actuar por un lado con ilusión porque podemos ganar las elecciones tenemos que actuar con decisión porque como he explicado hay una opción que da garantías y hay otras que no las dan para que nos vamos a engañar y también y también con responsabilidad porque que ese cambio tenga lugar depende de nosotros y de y de nosotras como decís por aquí el carriquín al du y como decimos en mi tierra juntos y juntas podemos aplausos ¡Dice! 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 ¡Dice!